no está trabajando no está trabajando chona así es amigos pues ya estamos por acá y avanzamos un poco más acá ya vamos bajando una bajadita acá se alcanza a ver todos estos montes lo llevamos poco a poquito pero gracias aquí vamos acá unos momentos más vamos a llegar por ahí abajo si se encuentra por acá amigos que alcanzan ver todos estos lugares este lugar pero yo creo que no está en protección todavía así es amigos saludos para todos pues acá compartiendo este vídeo más que alcancen ver este lugar que está por allá se llama chime yao chime yao vito todos estos nombres tienen nombres cebollar pues parte de cubulco también así es amigos gracias por compartir nuestro vídeo y suscríbase en el canal vídeo y cruz bajo era paz pues acá estamos haciendo este vídeo para que éste vea lo que estamos haciendo en el día de hoy amigos saludos para todos así es amigos pues saluditos para todos estamos descansando un rato en momentos porque acá pues se alcanza a ver es mucho calor por acá pero acá estamos ahorita en 6 amigos saludos para todos este es mi hijo más grande así es amigos pues acá se alcanza a ver el río acá estamos hasta aquí arriba aquí focando un poquito por acá viene la carretera que baja por acá en río blanco amigos así que si les gustó nuestro vídeo pues comparten y suscríbase en el canal vídeo chico cruz pues en estos lugares hay mucho nombre pero acá no lo conocemos cómo se llaman los lugares pero acá estamos demostrando un momento para que usted alcance a ver cómo se encuentra el día de hoy por acá así es amigos pues saludos para todos cualquier parte del mundo no nos ven pues hay un saluditos para todos y gracias por suscribirse a nuestro canal